Mambo Goño La güey de Winnie que arrebata, yo lo fumo y lo enrolé La güey de Winnie que arrebata, yo lo fumo y lo enrolé En los coros de mujeres nunca falta un maricón Porun pon 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 Y queャonguito no maneje, que es un carrito chocón Porun pon 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 No tengo fuerza yo Quau de Winnie que arrebat silla yo lo fumo y lo enrol es Quau de Winnie que arrebat suppose yo lo fumo y lo enrol es En los coros es trajetero, nunca falte ese lambón. Y el que te quema la hooka, nunca pone pa'l carbón. ¿Qué te pasamos, Jimmy Klo? plug it, plug it, plug it, plug it, проблемы, 夕 putting, La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrole. Toma, 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 toma. La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrole. Toma, 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 toma. Este es Crazy Design y ya tú sabes que lo que es. Víctor Gorra, se pegó esta vaina. Champola, oye Tonti, Jofito, Papi Chuleta. Ay, se busca, dale un tiro, mátalo. Jay Elita, Edgar Cartier, que maldita vaina. Oye, Cucú, no sé qué. Ya, ya que mala junta. Visiones Music, oye Chucho, Everyone, oye Jose, Bandita, Junito, Dime, Cri, El Campesino. Música 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 Música